ansiolítico quilombero bueno llegamos al final de falcon y de winter soldier esta segunda serie de disney plus que a modo personal están los perros ya están haciendo presencia a sus amigos cambió el título ahora le vamos a contar qué es lo que pasó que medio que tenía que ver con algo que yo dije la semana pasada y estamos haciendo el comentario por primera vez el día de estreno ya que por lo general siempre esperábamos un par de días para hacer esta crítica en una serie que fue más corta que el anterior y vaya a saber si se convierte en la regla o la excepción algo me dice como mínimo es posible tener una nueva temporada y también parece que se ha confirmado una nueva película no vamos a hablar de esto al final de eso pero por lo menos creo que nueva serie es mucho más probable que wanda vision 2 sí 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 totalmente lo estaba discutiendo con un amigo hace hace unas horas pero bueno con el tema de la película no sé cómo cómo lo resolverán no sé si seguirán por esa vía solamente o también a la vez tendremos este más de series marvel en disney plus este no sé si lo que ya confirmó su cantidad de capítulos o tenés idea si tenía idea y si no me equivoco son 6 u 8 sé que va a terminar este antes de que termine de bad batch y va a empezar después así que va a estar ahí creo que son 8 si no me equivoco pero este va a ser este cortinga la cosa aunque ya tiene una segunda temporada confirmada así posiblemente este termine con un final más abierto que por acá antes de empezar este capítulo lo que se llama one word one people y esto fue sin avisar esto esto es completamente bueno pobre pobre carly la dejaron cortada en el episodio sí tuvo que mirarlos con cara de vamos arriba tuvo que hacerle no sé si te diste cuenta pero eso ya como que siempre hace me lo puso derechito acá vamos a aprovechar acá saludamos a luciana vargas que nos dice hola estaba saludando desde tempranísimo tempranísimo perdón luciana pero este acordate que es la hora que empezamos está puesta ahí todos los otros mensajes que mandaste antes fueron antes de que estuviéramos al aire muchas gracias por estar te animás a contarnos de qué se trata este último capítulo de falcon y de winter soldier por favor bueno después del final del cuarto capítulo donde john walker en su estampa del capitán de américa este mataba a uno de los miembros de los flag smashers este era capturado por los celulares de varios afectantes de la ciudad de riga en letonia en el quinto capítulo teníamos que está el interceptado john walker por por sam y por baki tenían una pelea donde finalmente ellos dos que podían derrotar john walker a pesar del suero y el escudo este lo terminan derrotando mediante el bueno le quiero en el brazo vamos a hacer bastante gráfico le quiero en el brazo porque si no no había otra bueno walker este se salva de la ley de la corte marcial pero igual es prohibido entre comillas de deportar el escudo y de y de defender américa entre comillas bueno sam vuelve a su conflicto inicial de la serie de de si tomar o no el manto de de su amigo steve rogers para esto decide darle un una visita a isaiah bradley antiguo sucesor del capitán americano si de los años cincuentas bueno ahí le cuenta todos los experimentos que se le hicieron a él y que se lo dio por muerto y varias cosas más para que me estoy quedando sin batería dame un segundito que momento bueno mientras yo le cuento que el capítulo pronto pronto ok dale no disculpen este enchufé mal vieron problemas que tiene uno cuando pierde el cabello espero que no les pase bueno después de su visita a isaiah bradley que le aumentan aún más los dilemas a sam para para decidirse si toma el manto o no del capitán américa decide ir a a nueva orleans a pasar un tiempo en familia también la acompaña va aquí practican un poco con el escudo charlan sobre qué hacer o qué no hacer este hasta que bueno finalmente este vemos que carly y su y su pandilla de flag smashers van a asaltar este una convención y bueno es ahí donde nos dejaba el capítulo 5 con falcón este abriendo el cofre y y dejándonos la expectativa de de que había en él y que había en el maletín a la a la a la full fiction pero sin luz bueno empezamos este capítulo corto tengo que decir que casi 10 minutos más corto que el anterior pasan un montón de cosas más y en el anterior prácticamente no pasó nada así que sí ahí vienen todas nuestras quejas de lo que pasó o lo que no pasó la semana pasada arrancando con nuestra amiga la peli roja hablando de ahora tengo hoy ven la foto si ves la foto si hablando a su gente dejándoles saber que ellos son los que causaron el problema en esta reunión a la Doctrine Strangelove teniendo poca gente pero aparentemente estratégicamente colocada para que pudieran hacer las cosas ahí llevar sus planes adelante como si fuera tan fácil pero bueno no sé qué pasa justo en el capítulo pasado en el programa pasado estábamos diciendo que si no eran los flash smashers quién podía ser yo tenía la esperanza de que fuera otra cosa como por ejemplo el mandarín y por eso habíamos tenido el trailer de Shang-Chi ahí en el medio pero en este caso el de Re y sinceramente de la forma que está hecho hubiera querido no haberle errado porque esta aplicación es que no yo yo sabiendo que WandaVision o sea teníamos tantas expectativas y esto y lo otro o sea yo me lo me esperé un un final bastante convencional te acordás que también ya vamos a hablar de cómo está vestido Falcon en el capítulo más allá de que ya lo vieron en la portada que nos hizo que nos hizo José yo moderé mis expectativas en el sentido a sorpresas y cualquier tipo de easter eggs y demás así que quizás no lo encontré tan decepcionante al hecho de que de que sí fuera que Carly la que asaltaba la convención si no a lo que yo me refiero es hacer algo tan complicado con tan poca gente y justo que todo el mundo que precisás esté en el lugar correcto en la posición que necesitas y que no cometa errores es mucha coincidencia pero bueno son películas super por suerte Bucky andaba en la vuelta y Falcon en camino para cerrar estas instalaciones con policía más allá de que yo no sé qué pasó acá porque Bucky entra como si nada asumo que la identificación de Bucky es la cara digo porque lo dejan pasar y ya que hacés vos Bucky pasa vos sos amigo pero aparece un militar le dice sargento Barnes así que está muchas cosas no le pedían claro pero esto es lo gracioso todo lo que precisás es la cara e inmediatamente después vemos a una persona que común y corriente no sabemos cómo pasó pero ahí enfrente de todos los policías se termina sacando esta máscara a los Capitán América 2 si no me equivoco tenía la vida negra y enfrente de todo el mundo muestra su hermosa carita que es Sharon Carter literalmente una de las personas más buscadas en el mundo y a partir de ahí no se esconden los más mínimos esta espía internacional digo buscada por traidora a la patria y traficante de todo un poco ahora no tenía un mejor lugar para sacarse la máscara no pero poco importa la vía había políticos y gente importante adentro por eso la idea que no llegue adentro pero la tenés que agarrar ahí afuera pero ahí afuera pero vi un río a la pepa no joder bueno la cosa es que los que estaban adentro la pasaron mal porque le tiran una bolita a esta acá en el cuarto del doctor strange love que debe ser una de las bombas de gas más chica del universo y encima tiene luz que primero vaya a saber cómo hace para tener tanto gas adentro porque fue muy chiquita parece una de estas bolitas de wakanda y como si fuera poco tiene una luz que debe ser la cosa más impráctica del mundo porque si vos tenés una bomba de gas lo último que querés es que tenga una luz para que la gente vaya hasta ella y le pueda pegar una patada o sea la querés tener escondida la verdad que ponerle una luz es una mala idea pero bueno son estas cosas del capital acá pasa otra cosa graciosa que en realidad no entendí porque en este momento de esta sala salen como 100 personas más o menos sí quizás y son recibidas por este tipo que no tiene armas solamente tiene un traje y y esta máscara que capaz que se pensaban que era de de perch y como que todos se paran y lo que están atrás también y le tienen miedo a este tipo digo que tanto miedo le ponen a tener a este tipo son 100 y el tipo ni siquiera te está apuntando pero bueno la cosa es que el miedo no dura mucho tiempo porque de la ventana llega el capitán américa que no vamos a decir capitán américa negro porque eso ya hay Falcon todavía que viene al rescate dándole un escudazo que rebota contra una persona blandita pero no rebota contra el vidrio que rompe que para estar ahí arriba primero el vidrio tiene que ser súper resistente por el viento que tiene resistir que es resistir ya no hablemos de la protección que tiene que tener para esas reuniones de personas súper importantes pero bueno rompe el vidrio pero rebota contra la persona lógica de Falcon y de Winter Soldier y acá vemos por primera vez el traje del capitán américa y cancelamos a cualquiera que le diga el capitán américa es negro ¿qué te parece esta versión del traje? y bueno es es lo que habíamos repasado en aquellas figuras de acción es muy similar a a lo de los cómics este a mí me gustó no 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 me saltó nada a mí hay cosas que no me cierran primero porque tiene hombreras ¿qué guarda ahí? y para es para para amortiguar caídas al pero justo ahí yo qué sé capaz que es porque siempre los malos el lugar donde siempre apuntan es el hombro entonces justo esta parte tenés que tenerla súper protegida es medio que es lo único que se me ocurre la licra que tiene en el cuello me resulta rara porque tiene todo el traje y como una licra acá y aparte esta máscara que le llega hasta acá nomás o sea lo blanco que primero no la precisa para nada porque todo el mundo sabe quién es digo lo reconocen tanto que a un banco lo felicitan y no le dan el préstamo digo no es que a demasiada gente le importe su identidad secreta pero en ningún momento me di cuenta que se sacara los lentes o sea que yo no sé si eso capaz que es antifuego y tiene toda una camiseta como esto que va hasta arriba y la agarra los lentes pero debe ser complicadísimo de poner imagínate si la hermana o la madre lo termina viendo ponerse este disfraje creo que se caga de la risa debe ser complicadísimo no me había puesto a pensar eso pero sí o sea es raro esta cubierta que tiene en todo el cuello y parte del lateral de la cabeza pero bueno va con el antifaz también no sé claro o sea aparte si el coso ese blanco fuera antifuego primero se le quema las orejas y segundo se le quema la bocha también o sea que o tiene que ser entera o es por la identidad y la identidad no le importa a nadie o sea es es una decisión rara pero hay que hay que mostrar el cabello o hay que mostrar la boca para que se vea que no este mirá este no fue a punta del este y estuvo al sol varios días este es exactamente exactamente bueno eso capaz ahí tenés razón lo otro que nos gustó es que acá creo que no se nota demasiado pero hay partes en donde no le ajusta bien o sea no es super a la medida como otros trajes seguramente es cosa de acostumbrarse pero yo estoy seguro que va a haber versiones de cosplay basadas en el cómic que tienen que lucir mucho mejor que esto no es un super traje no digas oh que traje no pero tampoco tampoco está mal me pareció a mí o sea mmm mmm ¿qué te gusta más este o el anterior? el anterior ¿el anterior traje de Falcón? sí a mí me gustó más este tío pero no es que por goleada está mejor pero porque el otro tampoco era como como de pobre sí sí era medio rudimentario pero pero para mí este también está bien o sea ninguno de los dos me gusta muchísimo pero pero también los dos el otro era Capitán Gueto no vacaciones raciales sí no no eso ya ya lo incluye acá el capítulo por demás pero bueno acá bueno empiezan a sacar los políticos por varias vías una de ellas siendo camiones blindados a los que se le ponen estas cerraduras por parte de los Blacksmasher que es una cerradura uno no sé cómo dentro de esa bolita pueden meter tanto gas y no le pueden poner un poco de explosivo a esta cerradura porque la verdad no tiene sentido me parece que tendría que tener mientras tanto por un lado tenemos al francés peleando con Bucky acá en este cuarto esta pelea la verdad que está bastante buena el final como que no me gustó mucho pero está había que terminarlo a puro y por el otro lado está la pelirroja hablando por teléfono con Bucky que en este momento sinceramente yo pensé dos cosas la primera en este golpe de vista ¿quién pensabas que era esa tipa? no cuando la habías la primera vez ¿no te apareció alguien? no la reconocí no para mí en ese golpe de vista que ella como que da la vuelta así para mí era Christine Wigg no sé por qué ¿qué hace Christine Wigg acá? no acá no se nota definitivamente pero moviendo la cabeza en ese primer momento qué raro y este además también pensé esto del teléfono que no tenía demasiado sentido justo en este momento de la pelirroja se le ocurre hablar con el Winter Soldier para convencerle de algo ¿este era el mejor momento? no es que a ver ya con esa escena creo que ya supimos cuál era el destino de Carly o sea lo habíamos hablado un poco la semana pasada pero ya con esa llamada y con la conversación que tiene con Bucky ya vi por dónde iba por qué la conversación estaba en el guión primero que nada y segundo o sea ya el destino de Carly estaba sellado que ahora lo hablaremos en unos minutos acá tenemos la cosa es que Falcon deja la pelea de apuro para ir atrás de el otro grupo de políticos que no se fue por tierra se fue por aire en un helicóptero hay más cosas que pasan en el capítulo que no voy a recontar digo por ejemplo Sharon mata a un Flag Smasher con una bomba de gas también con una lucecita que la hace indetectable digo pero son bobadas para mantener ocupados los personajes que no vale la pena rebasar la cosa es que en este helicóptero el piloto es latino porque los malos tienen que ser variados como también los buenos y por supuesto estás transportando gente tan importante que no precisas un copiloto porque eso es lógico la cosa es que para seguir el orden porque justo no tengo esa foto pero Falcon manda el nuevo Red Wing como con una cámara que trata de reconocer esa parte la verdad es una buena idea el Red Wing hace como un reconocimiento facial y se da cuenta de que una de las personas que están ahí puede pilotear el avión que por casualidad resulta ser asiática pues tiene que ser variado mantengamos la diversidad así que bueno obviamente va a ser quien tomará el control del chopper y esto se me ocurrió en este momento y sé que creo que debe ser la única persona en el mundo que le pasó pero pensando en los Crux Promotion ¿qué producto podrías poner acá que pegaría con todo esto? con el Red Wing el nuevo traje de de Falcon y hasta los deportes de riesgo para darte una pista más clara no tengo ni idea Red Bull esto no es un producto cuando dijiste cuando dijiste te da alas dije bueno está la aplicidad de Red Bull te da alas pero claro yo cuando pensé en eso se me vino en la mente la verdad sería como el auspiciente ideal para la serie al punto que me puse a buscar a ver si había algo no encontré pero resulta que uno de los campeones de estas carreras que hacen de aviones medio raros creo que estos aviones lo hacen la misma gente no estoy muy seguro pero son deportes extremos esto podría pintar como el Capitán América este parece que ganó la carrera y después fui a buscar a ver si había Red Bull de esto pero no y no hay porque al menos en China hay una soda energética de Marrow al menos en China no sé si en algún otro país pero bueno así que si están por ahí se pueden comprar esta soda energética que te deja como Iron Man que bueno por lo que veo es una promoción para Iron Man 3 así que media vieja o sea no la toman busquen la nueva versión de Falcon y de Winter Soldier o no de Shang-Chi debe estar llena de cosas de Shang-Chi en China busquen eso que seguro lo encuentran correcto bueno además de estar a decir que Falcon salva a los del helicóptero y también a otro helicóptero de la policía porque salva a todo el mundo mientras algunos Flag Smasher empiezan a tener dudas de la pelirroja pero no me queda claro por qué digo por qué en este momento empiezan a dudar de sus convicciones si no me equivoco es porque deciden matar a los miembros de la convención y más o menos o sea saben que ya es una misión suicida y bueno Carly les dice no pero el movimiento va a seguir ya está ya está ¿y cuándo no sabían eso? ¿Esto era una sorpresa? Sí no estoy de acuerdo en que a ver si te sumaste a la ideología de Carly eventualmente ibas a llegar a uno de estos a unetas encrucijadas de que vas a tener que matar y posiblemente morir pero bueno sí Javier Revolini nos dice ¿cuánto van a tardar en sacar un drone loteado con el Red Wing? con el Red Wing ¿ploteado? ¿qué es? ¿piloteado será? claro o sea con el supongo a qué se refiere eso Javier sí creo que de Red Wing había o sea el Red Wing viejo el que salió en el primer capítulo que lo rompieron creo que que había este de esos que que tienen como hélices y lo manejas con el celular sí que habían sacado una versión no me acuerdo si era para para así el jugor o estoy que si yo creo que me acuerdo que existir existe no es exactamente igual no tiene rayos láser pero algo había si lo buscan en Ebay por lo menos está ahí el ploteado es pintado como como el del diseño sí de ese no sé sé que que rojo había rojo llegué a ver hace varios años hace por lo menos cuatro o cinco años así que buscándolo en Ebay que que debe andar todavía alguno por ahí a la venta capaz de más barato es decir yo también creo que estas dudas y es por el hecho de que medio que van a morir sí o sí porque eso es como que lo único que habla se obsesionó con eso y asumo que los otros no están tan convencidos digo hicieron todo esto pero no estaban seguros de que iba a pasar o que esto era una posibilidad bueno así la vida sea como sea la pelirroja se va a buscar a la gente este del camión blindado para que papapapam papapam aparezca el capitán américa malo con el escudo casero que ahí se lo jode de una patada que digo yo no sé que tanta proeza es esto porque el francés también a Falcon le tira una silla y hace exactamente lo mismo digo eso no no es tan excepcional pero bueno la cosa es que mientras ellos están peleando Bucky libera a los del camión y va a ayudar al capitán américa malo o sea sí pará estoy perdido en el coso sí que lo están cagando a piñazos los flag smasher y bueno se lo pueden terminar sacando arriba pero uno de los flag smasher termina cayendo como un pozo de construcción ahí con el winter soldier y acá la pelirroja otra vez y yo no sé si esto lo notaste pero es algo que también me llamó la atención acá la pelirroja se pone a pelear y como cada vez que se pone a pelear se pone la máscara la máscara sí que en la práctica me parece que es bastante claro que la usa para no tener que reemplazarle la cara digitalmente y es mucho más fácil ponerla recién a un tipo para que parezca una mujer que hacer todo el cambio digital que es mucho más caro si ella aparte de entrenarla también en la coreografía es mucho más fácil poner a un tipo que está acostumbrado a hacer esto que hay que enseñarle a esta muchacha pero hasta cierto punto también creo que está pensado para que no tengamos en mente que es un hombre pegándole a una mujer sí muy buen punto muy buen punto creo que es el motivo o por lo menos parte del cálculo y más adelante les voy a contar por qué porque noté otra cosa pero creo que acá específicamente acá en la mayoría de los casos ya lo habíamos nombrado en otros episodios creo que primero hubieron partes que no grabaron con ella y pusieron a alguien corriendo con la máscara como para que fuera ella y que lo agarraban de espaldas acá creo que era más bien para evitarse la coreografía con alguien que no sabía y todo eso pero esto de la mujer creo que va a tener sentido un poco más adelante y acá yo creo que hay un error de continuidad y ahora si te das cuenta que es o si yo estoy mal pero en 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 cuáles eran la pelea con Walker en esta foto en esta foto mientras saludamos a Fran Mata Cuba hola Fran good evening good evening no no me doy cuenta no el camión tiene una separación y acá no está o sea creo que esto está pensado para que se vean mejor los actores porque si eso o si tuviera esa separación este estarían encerrados cuando prenden el camión simplemente salen por la puerta si ahora entiendo no me daba cuenta de lo que querías decir como sea la pelirroja tira el camión blindado con gente por el mismo agujero que justo estaba Bucky peleando con su teniente y amigo pero cuando está por ahí por caer llega el Capitán América malo para que no se caiga el pozo y también llega Red Wing con algo que hasta ahora no habíamos visto que son este Falcon con dos Red Wing si eso es nuevo si o sea creo que los prototipos de Red Wing han ido avanzando no nos lo han mostrado gráficamente pero era de suponer que iba a tener más adelantos en su en su tecnología a mí lo que me resultó raro y yo sé que presto demasiado atención a los detalles pero cuando estaba hablando con un Red Wing tenía que decirle a Red Wing uno Red Wing dos y digo tenía que identificar a cada uno tendría que ser diferente sobre todo estos Red Wing que ni siquiera son rojos pero bueno la cosa es que acá él termina rescatando el camión blindado y la gente que lo estaba mirando que por casualidad son todos afros le dan el sello de aprobación al 100% como para decirle este no es el Falcon Negro sino el Capitán América y ahí la música termina acentuando todo para que nos quedemos contentos y acentúen la idea de que finalmente se convirtió bueno media frustrada la pelirroja empieza a correr y acá también se pasa perdiendo y encontrando la máscara en este punto la tierra del todo no se sabe exactamente de dónde porque de una escena la tiene en la mano y cuando la agarran de nuevo ya la perdió para correr y encontrarse con Sharon que parece ser la power broker como que esto lo reafirma hasta el francés termina tratándola como tal pero yo no sé si es o sea me deja mis ricas dudas como mínimo bueno Sharon también es la protagonista de la de la escena post crédito que nos va a tocar más adelante yo supongo que está vinculado con un futuro proyecto de Marvel de que hemos hablado un poquito en capítulos previos de este programa pero pero bueno veremos la lástima es que o sea para una serie que tenía bastante pocos spoilers en internet el tema de Sharon Carter es la power broker ya hace dos o tres semanas que andaba por ahí así que o sea para vos es para mí no es no tendría sentido que fuera no es que o sea me cuesta más creer que es ella que es otra persona sobre todo con ese final oculto ok lo hablamos ahora más adelante dale ah bueno como sea cuando están ahí como decimos el francés se entera o aparentemente se entera de que es el apago broker y se pegan un balazo puntualmente como el francés no lo necesitan medio que la queda ahí y Sharon se queda lamentando en el piso como todos los que precisan sobrevivir para después retomar la elección ahí la power broker y no diría falcon sino el capitán américa tienen la power broker la pelirroja tienen una pelea en donde de nuevo acá no la muestran de cerca la pelirroja pero el punto es que falcon no la ataca solamente se defiende y no tiene máscara por eso yo digo creo que lo de la máscara es más bien porque si hay un hombre pegándole a una mujer es malo y no hay que ponerle máscara pero acá no pelean así que está todo bien Javier Revolini nos dice el francés se tomó el paso de una bala en el cuerpo porque no se ve el cuerpo nadie lo junta este francés se salvó de tantas cosas que si salva de esta bala también como que nadie se va a quejar así que si sos hincha del francés seguramente en algo va a salir digo si si Crossbones resucitó de esa forma el francés por lo menos con muleta pero huele mientras tanto el Capitán América Malo y Winter Soldier encuentran a los Black Smasher por casualidad el teléfono que le dieron sin sentido al principio del capítulo y por fin aparecieron todos los policías que no estaban en la vuelta en todo el resto del capítulo porque todas las peleas que se dieron sobre todo ahí en la construcción al lado de los de los camiones blindados hasta con rehenes por medio no había ni un policía bueno aparentemente estaban todos esperando esta llamada de teléfono para hacerse presentes y Sharon que recordemos es una mujer y estaba herida le da un balazo así nomás a la pelirroja para matarla y como es mujer contra mujer mujer contra mujer no hay problema y la pelirroja muere de una forma mucho menos heroica de lo que esperaba si la tengo que tildar de algo es no sé si desesperada o cabeza dura no bueno es lo que te digo de la escena del celular de Bucky o sea reafirmamos a Bucky como como soldado de invierno reformado que le dice mira estás yendo por el mal camino después vas a no te vas a olvidar de ninguno de los que mataste no vas a poder dormir vas a tener pesadillas esto lo otro de eso no se vuelve y bueno Carly sigue con su con su cruzada libertadora no sé si eso es justificable le digo porque o sea todo lo que le pasó a Bucky fue porque él hizo las cosas con un lavado de cerebro ella está convencida de lo que hace son dos situaciones no sé si si el día y la noche pero muy diferente sí 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 estoy de acuerdo en que Bucky no no era dueño de sus actos como habitualmente se dice pero bueno el diablo si lo hizo hacer o sea la sola la sola aparición de esa escena ya me daba que Carly no iba a salir viva de esto más allá de que lo habíamos comentado en el capítulo anterior cómo creíamos que iba a terminar Carly que vos decías que iba a morir y ahí dije sí tendría sentido como buen antihéroe que era pero me parece que la llamada telefónica ya fue más que suficiente porque bueno Bucky le da la opción y ella decide ir hacia adelante sin mirar atrás y bueno sí heroicamente no muere sino que bueno como Falcon la lleva hacia donde están los policías afuera y tiene este descenso este angelical casi claro angelical el que queda como héroe es él este y más allá de que bueno entrega a la terrorista muerta ahora vamos a ver todo el discurso que le da a las autoridades y a los este a los asistentes de la convención que bueno tiene su su sentido también si no digo por eso es lo importante yo sinceramente me estaba esperando una pelea final y batalla campal acá en vez de eso tenemos un discurso larguísimo con Falcon diciéndole en la cara a todos estos políticos por qué tienen que ser buenos y suerte que había periodistas con super micrófono que agarraban el sonido de lejísimo porque si no no necesitábamos nada tenemos que contratar a esa tenemos que contratar a esa gente para nosotros que tenemos problemas de sonido toda la semana sería increíble que marca pero no tenemos que liberar a esos micrófonos bueno la cosa es que una vez terminado este largo discurso en donde hasta convencen al Capitán América Negro de que estaba en un error se llevan presos a los Flag Smashers y la quedan yo acá no me quedo demasiado claro que pasa porque supuestamente se sacrifican o algo así el que los mete en el camión que explota le dice su frase pero no sé si le dice su frase al Capitán América con Hydra en el ascensor creo que va por ahí claro obviamente o sea obviamente que irían sacarte sacarse esos super soldados de la ecuación y ya no querían tenerlos entonces lo mataron y de la mejor manera que podían hacerlo era con el Alfred de Simo y Simo riéndose en la cárcel escuchando la noticia por radio acá en este final también me llamó la atención algo a ver si no te das cuenta de que me voy a reír acá porque esto es gracioso Johnny Walker parece que se reforma y llega a este salón en donde lo coronan el el US agent por parte de la condesa pero ¿qué bobada pasa acá? no sé no sé bueno acá vamos a leer acá Javier que dice mejor personaje del capítulo el mayor vamos a decir sí a mí me llama la atención esto primero la condesa no tiene nada que ver con el gobierno así que no sé qué hacen acá y segundo se ve que estos tres personajes que son los mismos que salieron en el cameo de Julia a Louis Dreyfus en el capítulo anterior aprovecharon el mismo día de filmación para hacer la escena en el mismo lugar o sea se fueron pasaron días y de todos los lugares en el mundo en donde el tipo se podía probar el traje eligieron el salón de donde le sacaron el puesto del Capitán América obviamente no fue por lo bueno recuerdo que este lugar le traía yo creo que la única lógica que puede ser de traerlo acá es porque saben que este lugar es a prueba de periodistas no hay ninguno entonces nadie se va a tener lo que pasa a ver qué sentido tiene que lo traigan acá a probarse el traje es que fue fue o sea si 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 la audición de Walker fue en el Super Bowl del año anterior este fue en el Superior en el Super Bowl de ese año y por eso que no hay nadie y se entiende y le puso same place we met y que esté tu novia también y pasó pasó y pudieron entrar así nomás la verdad que tenés totalmente la razón no lo había notado pero sí justamente la presencia de la novia de Walker creo que esto debe haber sido el mismo día de rodaje con una hora de diferencia calculo sí creo que el sobre todo de la condesa de diferente color fuera de eso digo es lo mismo la verdad que me causó gracia bueno sea como sea acá lo bautizan de US Agent quedando loco de la vida y festejando con su esposa multirracial porque es malo a no ser que tenga una esposa de muchas razas y para cerrar o sea siguiendo con estas líneas argumentales que hay que redondear se va a la casa de este amigo anciano para confesarle que mató al hijo cuando era el Winter Soldier cosa que al menos de nombre sigue siendo y por eso yo en el programa anterior estaba diciendo que me parecía raro que siguiera usando este mismo nombre digo si va a tener dos personalidades lo mínimo que tenés que hacer es ponerle un nombre a cada una pero como que Winter Soldier significa una cosa y lo que es él ahora no es el Winter Soldier no sé cómo llamarlo porque tampoco es Bucky pero si ya Sam el tío Sam se cambió como cinco veces de nombre él por lo menos pasó una vez no sé se tendrá que poner White Wolf como le decían en Wakanda también a mí esta escena me decepcionó porque yo pensé que emocionalmente Bucky necesitaba un cierre y dárselo con el con su amigo que le asesinó al hijo y toma el tema la libreta pero la escena dura 30 segundos literalmente o sea lo hacen muy a la apurada como que todo es rápido sí totalmente yo me hubiera tomado un minuto más por lo menos para que Bucky pudiera exorcizar notoriamente su demonio tampoco quería ver a Sebastián están llorando en el piso pero o sea es todo muy escueto realmente muy rápido así como entra sale dice lo que dice y sale Bucky más allá de que después lo lo vea a través del vidrio con su le da su libretita a la psicóloga con todos los nombres tachados para decir como que está curado cuando en teoría su libertad condicional dependía de este psicoanálisis pero como que no tiene muchas ganas de volver y aparentemente esto ya cierra su castigo está perdonado por todo el mundo porque si no tendría que volver esto la verdad que también este va a ser las cosas rápido y para terminar Falcon vuelve con el super soldado viejo a quien bueno le termina dando la razón y dice si tenía que haberte convertido en el Capitán América eso estaba mal y en vez de decirle lo había dicho en el capítulo anterior ningún afro que se ofrecie de tal querría ser el Capitán América se olvidan de eso y lo convencen con este monumento o sea este esta parte de la exhibición del Capitán América que está dedicada a él que no sé si viste la la inscripción que hay leí Isai Abraham de Boston American Hero y no sé del resto me lo perdí está pará Javier Revolini nos dice lo podés llamar el cuervo del invierno porque tiene una ex Dora Milaye se levanta una asiática y le tira onda a la hermana de Falcon si no perdona Sharon creo que también le tiene tiene ganas si no no la verdad que puede ser un asesino serial Manchurian Candidate que tiene más de 100 años pero si está un bueno la tipa te va a andar atrás esa es la conclusión que sacamos con esto Ben totalmente yo lo leí pero a mí lo que me llamó la atención no la leí todo porque no se ve demasiado bien pero dice que es un como que individuos dentro del gobierno le hicieron mal no el gobierno sino estas manzanas podridas que lo llevaron a que estuviera encerrado y que se experimentara con él o sea que Estados Unidos sobre todo en esta exposición que es para América como que le sacan la culpa a todos los americanos y para terminar volvemos al muelle del barco de Falcon con bueno ahí también con Winter Soldier a medida que haciéndole el cuento a la hermana después de haber ido a bichar a la japonesa que cierra con esto que yo creo que está bien pero no sé qué tan bueno la idea acá es que ya cambió de nombre ya es el Capitán América y de Winter Soldier yo justo la semana pasada estaba diciendo que Falcon y Bucky me parecían mejor porque como que estaba más balanceado pero acá el Capitán América de Winter Soldier como que es lo suficientemente largo cuando el otro era corto para que pegue mejor a la vista pero ¿qué pensás de esto? ¿tendría que haber sido el nombre desde el principio? ¿o será el nombre de la segunda temporada si es que hay? si va a haber segunda temporada obviamente el título va a ser este de la película supuestamente que se anunció hoy el título sería Capitán América 4 por lo menos eso es lo que por así la llama yo lo que me da muchísima curiosidad y esto es más allá de la pandemia y y todo lo que estamos viviendo en cuanto al cine es qué tanto se va a acostumbrar el mundo a a llamar Capitán América a Anthony McKee y a su personaje este y y a ver en qué en qué aspecto queda que a Steve Rogers porque a ver sí los que leemos cómics sabemos que que ha legado el manto de Capitán América ha pasado por por Sam por Bucky y por algunos otros este pero en el mundo del cine o sea creo que es un poco distinto o sea hay o sea hay mucha gente fanática de de Marvel del cine que que prácticamente los cómics saben muy poco y realmente me da curiosidad este ver cómo le va este a a Capitán América ahora en la piel de 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 Sam sí o sea yo no sé o sea supuestamente las películas no iban a estar afectadas por las series y obviamente esto va a tener una repercusión en la serie así que no sé si estaban diciendo eso como para darnos la sorpresa o porque en realidad esto no va a pasar la noticia de que va a haber una película con él o sea Sam Wilson en el Capitán América se dio hoy pero también sentí que Chris Evans podía llegar a ser una y se está rumorando de que podría ser su aventura devolviendo las piedras del infinito eso podría llegar a pasar aunque eso me parece un poco más improbable pero sinceramente yo pensaba que íbamos a tener a a Steve Rogers acá haciendo una aparición porque gana la vuelta o tendría que haber hecho mira yo después de lo que fue el final de WandaVision o sea ya ya traté de de cerrar todo tipo de especulación y sorpresa posible con cameos o similares este así que ya ya de una no esperaba ninguna aparición de Evans en en la serie para vos era Mefisto o nada no sí después de de la maldita jugarreta que nos hizo Bethany este ya está ya no crees en nadie sí bueno la cosa es que acá también tenemos final oculto con Sharon Carter siendo perdonada por supuesto en esta salud multiuso que parece que esto efectivamente tiene que estar en la pandemia porque era como el único el dólar que podían usar y cuando cuando la estaban perdonando te juro que a mí se me pasó por la cabeza que digo o sea esta tipa prefiere un trabajo en el gobierno que ser millonaria y estar a cargo de todo el mundo pero ahí mismo nos enteramos de que estaba hablando con alguien más diciendo que ahora tienen acceso a secretos estatales y todo eso con lo que para mí o sea por esto sigo con la duda de si es la power broker o no y tiro más a que no bien pero a quien le habla entonces cuando sale del edificio y dice que ahora tienen más poder que nunca que los super resultados ya no importan sino que van a tener acceso podría ser el verdadero power broker sí no sé yo lo primero que se me ocurrió o sea porque supuestamente no me acuerdo exactamente cuáles son sus palabras pero si ella fuera el power broker estaría diciendo ahora tengo todo el poder puedo hacer todo pero creo que dice tenemos podemos y el power broker no va a tener un ego tan chico no sé yo lo vinculé con con Secret Invasion no sé si es que se me ocurrió eso o sea no sé por dónde tomarlo o sea no sé si Sharon Carter tiene algún giro oscuro en los cómics eso sí desconozco este pero no sé lo tomé por ese lado para mí o sea a mí me queda bastante claro de que esto ratifica que ella no es aunque puede serlo porque en las otras medio que lo ratificaba de que si era Javier nos dice la otra vez escuché que el blanco de la bandera estadounidense representa la pureza el hecho de sacarle el blanco al traje de US Agent sería una forma de decirnos que va a ser malo puede ser muy bueno no era pero Deadpool tampoco es muy bueno y hace el bien a mí lo que me llama la atención es que como que el tipo está medio mal y nos muestran que está mal por ejemplo cuando se estaba cayendo el camión él tiene que decidirse ir a rescatarlo o ir atrás de la pelirroja y cuando está haciendo así como que tiene estos tics como diciendo ¿qué hago? y ahí se decidió por el camión pero como que todavía no siguen mostrando que el tipo está mal medicado sí y otra cosa que creo que quedó respondido es que él miente en el capítulo anterior él sabe que mató a otra persona sabe bien que fue Carly que mató a Hopkins su amigo sí pagate habiendo concluido el capítulo ¿qué te pareció solamente este capítulo sino la serie en sí? yo esperaba más o sea el final de WandaVision fue decepcionante pero la serie capaz que por ser de misterio de mucho misterio y tener bastante de Twilight Zone y de ese tipo de televisión más allá del homenaje a las sitcoms inicial creo que semana a semana nos tenía siempre expectantes de de qué iba a suceder quién iba a aparecer las teorías que nos respondieran preguntas sobre todo claro no entran demasiados centros sino que decíamos y yo para Falcon y Winter Soldier este quería algo similar a lo que fue la segunda película este quería mucha acción muy bien filmada este con bastante eh subtrama política pero la verdad es que para mí nunca nunca cumplió mis expectativas o sea si puedo reunir lo mejor de la serie no sé si llego a a media hora que sería la pelea inicial del quinto capítulo alguna de las peleas de este capítulo algo del capítulo 2 cuando Bucky y Sam unen fuerzas pero la verdad es que es poco es poco lo que disfruté de la serie y le iba a dar menos pero le voy a dar un 5 porque soy bueno este a WandaVision le di un 6 sé que el final de esa serie quizás fue más excepcionante pensando que íbamos a tener más sorpresas acá cierran bien creo yo este pero la serie me 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 pareció un tanto insuficiente para mí también como que queda en la mitad no es buena pero definitivamente tampoco es que pueda tildársela de mala creo que lo hubiera apreciado un poquito más si como estaba pensado originalmente esta fuera la primer serie de Marvel en Disney Plus porque creo que decayó en algunos sentidos en comparación con WandaVision sobre todo en lo que tiene que ver con valor de producción y las teorías que armábamos todas las semanas las cuales yo acá prácticamente no sé si las subo yo me acuerdo que con WandaVision tenía que apurarme literalmente o sea tenía que ver el capítulo lo antes posible porque sabía que si no me enteraba de todos los spoilers en los posts de Facebook pero acá sinceramente creo que hasta el cuarto no vi ni uno porque a la gente no le interesaba tanto muchos de los reshoots que habíamos visto también son escenas que vimos acá y no sabemos qué quedó afuera y sobre todo creo que en este último capítulo también tuvo que haber mucho reshoot porque lo que habíamos visto en las fotos detrás de cámara eran de esta parte de la grabación que asumo que era mucho más fácil filmar en Nueva York aún con pandemia por medio que mudara todo el mundo y toda la producción a otro país que ni siquiera sé si era posible por lo menos dentro de Estados Unidos era complicado pero obviamente pudieron llegar a hacerlo no sé qué es lo que va a pasar con esta película creo que por ahora es un rumor pero si tuviera que apostar estamos mucho más cerca de una segunda temporada de ahora el Capitán América de Wendell Soldier que ver una película y creo que sí podría haber una película con Chris Evans que es el más lindo de los Chris pero también va a tener que tener su explicación nos vamos a quedar con la duda por lo menos yo me voy a quedar con la gran duda de cuánto tuvieron que cambiar para adaptar la trama por el problema de la pandemia pensé que algún día que algún día nos esteremos o haya una forma de que nos podamos enterar de qué fue lo que pasó no, no me sorprendería que en un mes o en algunas semanas este alguien salga de parte de Marvel o de la propia de la propia serie ya sea el showrunner o alguno de los guionistas este confirmándonos esto de que existía la presencia de una pandemia en la en la narrativa y que bueno se prefirió eliminar por motivos de de sensibilidad mundial este pero no me sorprendería que ¿estás condenando a que te armen una campaña Restore de Falcon y Winter Soldier Verse? Es que creo que la recepción de la serie ha sido bastante buena en líneas generales hoy en el artículo que estaba leyendo sobre la sobre esta supuesta cuarta película de Capitán América el el escritor del artículo que es un crítico de cine bastante conocido en Estados Unidos decía que que el guionista de la película sería el guionista del quinto capítulo de Truth y este este crítico entre habría habría paréntesis decía el cual es el mejor capítulo de la serie por lejos y yo decía así que bueno ahí tenés y bueno para los gustos se hicieron los colores acá Javier nos dice se les hace medio ridículo Secret Invasion considerando que los élites eran refugiados buenos ahora nos van a conquistar no se acuerdan no se ponen de acuerdo con ellos mismos en Marvel ridículo no es porque existen los cómics y tiene pies y cabeza y si hay alguien bueno tiene que haber alguien malo o sea se me hace muchas cosas menos ridículo se me hace una cosa a gran escala por ejemplo porque tienen que utilizar muchos efectos especiales y lo quieren hacer como se debe pero ridículo no es el término que usaría van a precisar una narrativa fuerte para hacernos creer que Talos y bueno y que el resto de los Skrulls giran de bando creo yo no pero ahí están los Kree o sea uno contra otro medio que tienen los mismos poderes bueno veremos yo porque en parte me sorprendió también que que a partir de Capitana Marvel bueno los Skrulls ya se han tomado como como buenos o sea esperaba un par pero en los cómics son malos que hay hasta un Super Skrull que tiene todos los poderes los 4 fantásticos o sea si no son los Kree son los Supernova pero uno tiene que ser malo y eso no le veo una gran dificultad que es cosa de buscarle el agua pero bueno yo creo que en el pasado si hubieran existido los Blu-ray tendríamos alguna posibilidad de ver estas escenas borradas y si esto fuera un éxito más seguro capaz que tendríamos paquetes en años por venir como pasa por ejemplo con la Guerra de las Galaxias que nos ponen 30 segundos más de material extra y te venden 16 discos que te valen 300 dólares simplemente para que tengas eso de colección pero ahora con Disney Plus eso ya no existe también podrían tener una galería al estilo de Mandalorian pero si lo hacen como que van a dar a conocer esto así que asumo que esto no va a tener esa galería pero capaz que en algún momento nos podemos enterar la verdad que me voy a quedar con la duda por día tal vez en balance creo que es menos de lo que esperaba no es recomendable pero a la vez tampoco puedo tildarlo de malo lo más rescatable como decís vos son algunas peleas sobre todo la del primer episodio y la del comienzo del quinto también me pareció bastante buena como mínimo esto va a tener como decía incidencia en lo que van a ser las películas ya que ahora el tío Sam es el Capitán América y tenemos al US Agent que va a ser un nuevo personaje que no sé cómo van a tratar los cuales sinceramente creo que si no hubiera existido esto y te dicen que la próxima película es Sam Wilson al Capitán América medio que es lo mismo o sea te voy a preguntar de dónde sacó el disfraz pero sin eso sí es medio lo mismo yo no sé o sea esto es la incidencia no sé Jesús RMZ194 dicen existen los detrás de cámara en Disney Plus de esta serie pero detrás de cámara tipo un clip o detrás de cámara gallery al estilo The Mandalorian o sea que estás ahí con todo creo que o sea esto si no hubiera existido capaz que daba lo mismo daba lo mismo creo que hasta para Disney Plus ya que no creo que haya hecho una diferencia a la hora de atraer más suscriptores entre otras cosas porque tuvo la mala suerte de que el primer episodio tuvo que competir con la Liga de la Justicia y ahora en el último episodio tuvo que competir contra Mortal Kombat cosa que creo que Warner Brothers hizo a propósito así que no va a tener una gran diferencia a la hora de los suscriptores y bueno o sea ahora nos vamos a quedar un mes sin sin series más o menos el 24 si no me equivoco empieza Modo y Loki en julio así que volveremos con los programas semanales de Marvel y si tienen alguna sugerencia de lo que hacer siempre nos pueden contar por acá o si no hacemos lo que nos diga Juan Manuel y nuestro jefe que son los que deciden yo acá me dedico a hacer los backgrounds porque las tapas ni siquiera las hago yo las hace nuestro jefe suscríbete adiós Gracias por ver el video.